Las alarmas comunitarias en Linares han permitido generar acciones coordinadas entre vecinos para combatir la delincuencia. Ahora, tres nuevas poblaciones se incorporan a la iniciativa de seguridad ciudadana. Esto salía de una necesidad de impotencia, diría yo, dado al nivel delincuencial que tenemos a nivel país y a nivel Linares, aunque no lo crean yo mismo. A mí dos veces, en cuestión de dos meses, me reventaron los vidrios de mi vehículo afuera. Yo tengo el restaurante Casa Vieja aquí, en el Eustodio Ramírez, a media cuadra de Salesiano, y de día me reventaron el vehículo, me reventaron los vidrios por una casaca y la otra vez fue por un instrumento. Esperamos que este beneficio nos pueda ayudar para toda la comunidad y esto se logra trabajando en comunidad. El proyecto presentado, junto a los vecinos, es financiado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública por 35 millones y medio de pesos. Creemos que el trabajo más acumulado junto con la subsecretaría podemos avanzar en esta materia. Es por eso que como municipio hemos privilegiado estos tres sectores, porque aquí, en este sector, sobre todo, donde se está construyendo la nueva Universidad de Talca y frente a Salesiano, es donde nuestros vecinos han presentado mayores inquietudes. Significa un gran adelanto, porque nuestro barrio se necesita. Así es que le damos las gracias a las autoridades respectivas y que salgan siempre adelante con estos proyectos. Los sectores que serán incluidos en la instalación son las poblaciones Santa Sara, Crisóstomo Gavirati y Pablo Sexto. Estas alarmas comunitarias que hoy en día estamos haciendo en lanzamiento son, gracias a este programa de plan comunal, una inversión de más de 35 millones de pesos. Son más de 2.500 las personas beneficiadas de forma directa, más de 8.000 de forma indirecta. En concreto, se estima que unas 2.457 personas residentes en estas tres poblaciones contarán con el dispositivo en sus hogares. Son más de 2.500 las personas que se han presentado en las tres poblaciones de la ciudad de Talca y en las tres poblaciones de la ciudad de Talca y en las tres poblaciones de la ciudad de Talca.